Vale, continuamos gente A ver, a ver por donde hay que ir Vale, por arriba Arriba, bien Nate Esa fuerza que tiene en el cuerpo Nate Que se estira Hasta el fin del mundo Y... Nate, vamos allá Vale, vámonos Cogemos velocidad Cuidado, cuidado Nate Ostras Que guapo estar en los efectos cuando se choca Vamos Nate, seguro Pero, uff, vale Bien, Nate Vamos arriba, arriba Intentar siempre Poner un paso seguro Vale Y... Como subimos ahí, Nate ¿Desde arriba puede ser? Si Por arriba no se puede, ¿no? Vale Por aquí Supongo Vamos allá Uy, uy, uy Vale Al cargo de toda la operación ¿Qué crees que te haría, Nate? Vale Seguía sus órdenes Aún así ¿Qué crees que te haría? Sacarme las tripas Exacto Tú respira hondo y date un paseo para calmarte El pijo ese Se cree que puede decirme cómo hacer mi trabajo Vamos ahora No, no, no ¡Aaah! Vale, muerto Estamos haciendo demasiado ruido, eh Venga Va, así que vamos adelante Uff, esto... Esto lo veo peligroso, eh Esto lo veo muy peligroso A ver ¿Y si...? Vale Saltamos aquí ¡Saltame! Bien Bien ¿Arriba? Bien, muchacho Bien Vamos Si puede hacerlo, lo mismo Arriba Arriba, muchacho Ahí va ¡Ostras! Qué rápido es este, ¿no? Vale Por aquí Ya a ver si llegamos ¡Vamos, Nate! Vamos, 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 vamos Frenamos, frenamos Vale, perfecto Bien, Nate Muy bien Muy bien Vale ¿Sam? Vale Vamos allá Y tanto Y tanto Y tanto Y tanto Uff Uff Si él lo ha hecho Yo también ¡Ostras! ¡Uff! ¡Uff! Mejor que hacer puenting ¿Has hecho puenting alguna vez? No, pero seguro que esto es mejor Arriba Bien, ¡Lente! ¡Uff! 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 Ahí vamos Bien, Nate Bien, muy bien Esto está muy guapo Parece como un puzzle Pero facilito Bien Arriba, Nate Perfecto ¡Ya estamos! ¡Tenemos que subir más para cruzar el barranco! ¡Vale! Espero que no tengamos que deslizarnos más ¡Tengo el culo lleno de grava! ¡Jejeje! ¡Los pájaros! ¡Los cuervos! ¡Ish! ¡Esto! Esto... ¿Esto cómo va, tío? ¡Hostia! ¡La puerta del dormitorio! ¡Ah, es por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Bien, Nate! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Muchacho! ¡Arriba! ¡Giramos! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Vale! Supuestamente es... ¡Aquí! Hay que agarrarse con el gancho, eh ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Bien! 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 A ver si llega Sam... ¡Un momento! ¡Vale! Seguramente estaréis viendo muchos cortes... ¡Vale! ¿Subimos? ¡Si, ahora no! ¡Venga! ¡Sal! ¡Echame un cablo! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Bien! ¡Cuidado! 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 ¡Bien! ¡Ah, vale! ¡Lo has cerrado del todo! ¡Hola! 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 ¡Qué guapa está la música, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Los dormitorios! ¡Hostia, que hay más! ¿Inspeccionar? ¡Ah, vale, 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 vale! Diario... Cerrar diario... Atrás... Leer... Grabado de Henry... Debe tener... Calavera y tibia... Vale... Debe tener... Grabado de Henry... Vale... Ah, vale, para atrás... Para atrás... Vale... Leer... Estos son... Estos son... Se ve que son los matones de... Nadine... A ver... Todo gran cometido... Debe tener un principio... Pero en la continuidad... Hasta el final... Hasta que se ha acabado... Totalmente... Donde está la verdad... De la gloria... Frases útiles... Me llamo... Michiamo... No entiendo... Non... Capisco... Hábleme despacio... Por favor... Jeje... Hostia... Esto de cuando estábamos... En... En la cárcel... En la supuesta cárcel... Ese está... Ese está... Oiga... Ese está... Como que no... Ah... En noventa... Sesenta y nueve... Chicos... Sesenta... Ah no... Noventa y nueve... Que coño... Pero sabía que... Que era un año de estos... Porque... He leído mucho... De esta historia... Calavera y tibias... Y las fechas... 1659... A 1699... Hay que encontrar... La tumba... Que tenga los tres... Bien... Vamos... A profanar tumbas... Vamos... Si... Esa no hay... Esa no hay... ¿Esta? No... Esta no es la tumba... Que estamos buscando... Esta no tiene la calavera... Y las tibias... La calavera y las tibias... Es que no sé a qué se refiere las tibias... Vale... Supuestamente no estará aquí... ¿No? ¿Y esta? Ah no... Vale... Hay muchas, eh... Hostia... ¿Qué han hecho aquí? Parece que Reif ha estado excavando por aquí... ¿Eh? Genial... Bueno... Menos mal que no tiene ni idea de lo que busca... Hostia... No... Pero... Podría tener suerte... Pues ojalá no... No... Esta no es... ¿Y por qué se puede escalar por aquí? Ah no... ¿Por qué hay algunas tumbas que están apartadas, coño? A ver... Por aquí... Esta tiene pinta de... Pues no... No tiene pinta de nada... Hombre... Si yo fuera un pirata... Lo escondería en el mejor sitio, ¿no? Por ahí se puede subir... Hay a veces que se puede subir y a veces no... Esto es más raro... Por aquí... Oye... ¿Dónde vas? Voy a mirar primero por aquí... Vale... Vale... Hostia... Que hay más tumbas... Me cago en la leche... A ver, a ver... Harviss... 69... No... Harviss... Harviss... Eh... No... Esta que pone... Uh... Las espadas coinciden... A ver... No... Ah, vale... Las fechas fallan... Y esto va a ser más difícil... A ver... Aquí, 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 aquí... La fecha es correcta, pero las espadas están al revés... Anda... Vete a tomar por culo... Joder... Me cago en la leche... Sereno... Vale, las espadas tienen que estar para abajo... Escucha esta... Aquí yace el Capitán Triple Manco... Que se emborrachó y se cayó de su barco... Vale, vale... Esta me la he inventado... Por algo decía mamá que el gracioso era yo... Esta... No tiene año... Ya, bueno... Las espadas se encajan... ¿Y el año? ¿Y el año? No... Sam, ven aquí... Oh, pues sí... ¿Qué has encontrado? Mira... Benjamin Bridgman... El alias de... ¡Hostia! Pero esta calavera tiene algo raro... Es como si no formara parte de la... Es verdad... Lo raro es que ese sello no es el de Ivory... Ajá... La calavera debería estar... De lado... De lado... ¡Hostia! ¿Qué es eso? Hostia, 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 hostia... ¿En serio tiene que estar de lado? Sí... Llevo esperando esto... Mucho tiempo... Mira eso... ¡Hala, hala, hala! Un momento... Vale... Vamos a ver qué tenemos... ¿Vamos a ver qué tenemos? Jeje... Hostia, la linternita... Ay... Me pican... Bueno... Me duele los oídos con los auriculares... Esto me tengo que... Hostia, las tumbas... Bueno... No son tumbas... Son nichos... ¡O una cripta! ¿Escondida tras una puerta secreta? Supongo que añadirían la puerta secreta después... ¡Hala, hala, hala! Para esconder el botín... ¡Crucemos los dedos! Ojalá... Ojalá fuera tan fácil... Aquí hay una nota... Uno de los monjes escribió esto... Leer... Un milagro al fin... Y en el día... Del buen San Dimas... Eh... Toma notas... Semanas después de descubrir que la corona tenía intención de cerrar nuestra catedral y reclamar nuestras tierras... Llegó un forastero a nosotros mientras... No visió... Y yo terminábamos nuestras oraciones matinales... Era una visión inquietante con aquellos ojos de color azabache y su barba espesa y desadiñada bestia con el uniforme de un capitán de marina... Y portaba una magnífica espada y un morral de cuero... Le invitábamos a unirse... Le invitábamos a unirse... A nosotros y aceptó de buen grado... Bajamos... Joder... Joder... ¿Pero esto qué es? Durante la comida... El forastero... Bueno... Pues yo lo voy a leer por mí... Porque si tengo que leer para vosotros también... Vamos a ir más lento... Vamos a ir más lento... Así se va... Así se va... Bueno... Vamos a ir mucho... En cuanto al forastero... Espero que estas tierras sirvan para que sus intenciones sean cuales sean... Cerramos... Y... Dar la vuelta... Anda que hay más... ¿Y cómo puedes leer la otra parte si no le has dado la vuelta? Cabezón... Vale... Pues tenemos algo... Ya tenemos algo... A ver... A ver... ¿Cuál es la mejor tumba de todas? Por favor... Hostia... ¿Cómo es...? Hostia... Que esto es más grande todavía... Una cripta... ¿Dónde estuvimos en una...? Hostia... Hostia... ¿Un tesoro? Un tesoro que no me lo da... Vale... Nos hemos saltado muchisos en esta, eh... A ver... Medio... Penique escocés... Vale... Medio, eh... Uy... ¿Y esto? Hostia... Hostia... Jesús... Dimas a la izquierda... Ladrón arrepentido... Y ladrón... A la derecha está gestas... Ladrón chungo... Jeje... A ver... Me deja hablar con él... A Ivery le dio fuerte con San Dimas, eh... Bueno, Ivery se consideraba un buen ladrón, ¿no? Solo saqueaba y asesinaba a los que no eran británicos... Jeje... En esa época tenían una curiosa definición de bueno... Je... Pero le valía... Je... Vale, vamos... Hostia... Hostia... ¿Y esto qué es? Una especie de lámpara... ¡Eh, chimenea! Déjame el mechero... Eh... Has herido mis sentimientos... No tanto como eso tus pulmones... ¡Gracias, padre Gafi! ¡Juego! ¡Ostras, ostras! ¿Qué pasa? La luz viene del otro muro... ¿Cómo que viene del otro muro? Mira esto Hay algo en la base de la estatua ¡Hostia! A ver ¡Hostia! ¡Anda! A ver, esta aquí, vale ¡Hostia! 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 ¡Esto! A ver, a ver, a ver Y si la colocamos así, a ver Una aquí Vale Tenemos dos Vale A ver esta Y esta Si le damos la vuelta Así Y la dejamos Perfecta Y a ver esta Bueno, los puzzles son bastante fáciles Por ahora Por ahora Pero me ha gustado este puzzle Vale A ver ¡Hostia! Parece una constelación Si Si Es Libra La balanza de la justicia Una elección interesante para una banda de piratas ¿Y esto? A ver Vale Vamos a probar Parece una Una ¿Esto qué es? Vaya Bonitas vistas Pero no hay tesoros No, pero ¿Ves esas cruces? Eh, sí Ostras ¿Es una Cueva? ¿Eso de ahí? Sí Avery Intenta decirnos ¿Cuál es el siguiente paso? Hostia Pero tenemos un problema Si volvemos Tendremos que pasar otra vez Por la catedral Y volvemos hacia Reif Mierda Venga No le hagamos esperar Esto también sería muy nuestro Oye ¿Y no se puede cerrar esto? Esto también sería muy de Muy de NASA Drake Que saliéramos Y hay gente Seguramente Que hayan Que estén mirando por aquí seguro ¿Vale? Por aquí Vamos a salir Exactamente Mierda Han abierto la puerta Allá arriba Genial Porque tenemos que ir por ahí Muy bien Sígueme ¿Hay noticias Del grupo de la camilla? Nada ¿Crees que hay visita? Le de La tormenta interfiere Con la gracia Son muy lamentinos Arriba Vamos a intentar Hacerlo Vamos Sam me sigue Vale Sam me sigue O sea Podremos saltarnos O sea Yo creo que nos podemos saltar A todo esto Si lo hacemos Bueno Estoy mal Hostia Hostia Que guapo Bajamos Bajamos Y esto ¿Dónde nos lleva? Vale Baja Ah vale Y si subimos 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 No Ya nos han visto Esto ya no se puede saltar Vale Venga va Despacito Una escopetita Y vamos paseando Uy 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 A ver Bien Cuidado Cuidado Vale Dos arriba Hay dos Ostras La explosión De este juego Vale Avanzamos Vale Aquí hay uno Cuidado Arriba Otro abajo Vale Bien Arriba Nick Bien Avanzamos Aquí había uno Pues no Arriba Arriba Uf Uf Vale Cuidado Vale Otro detrás Bien Nick Venga Vamos a subir Cuidado con la bombona Oye aquí Toma Ostras Dale Nick Bien Muy bien Pues yo creo que ya está casi todo ¿No? No Creo que se pueden pasar algunas partes Saltando Los enemigos Pero Aquí está la puerta O sea Vámonos Sam Venga va Venga va Vamos Vamos Nick Vamos Venga va Vamos 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 Cierra Baja 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 la puerta Baja la puerta Un momento Lo